En el municipio de Soledad Atlántico fue capturado Aliz Antonio Rojas Núñez, señalado de haberle propinado una brutal golpiza a su compañera sentimental en hechos ocurridos el pasado 3 de abril en el municipio del Paso Cesar. La víctima de este caso, quien responde al nombre de Jenice Esther Trejos Leal, fue agredida por su compañero sentimental luego de departir en un establecimiento nocturno en el corregimiento Loma de Calenturas, en el Paso Cesar. Según se conoció, la fémina recibió fuertes contusiones luego que su pareja la estrellara contra la pared y luego le propinara varias trompadas. La mujer quedó con graves afectaciones en su cuerpo y decidió instaurar una denuncia por el delito de violencia intrafamiliar agravada. El agresor se marchó de dicha población a los siguientes días, las autoridades originaron una orden de captura y luego de casi dos meses fue aprendido en el municipio de Soledad Atlántico donde estaba radicado. ¿Cómo quien la maltratara físicamente y psicológicamente lo que significa que estamos dentro de la costuta de violencia intrafamiliar agravada? Agravada porque es una mujer y violencia intrafamiliar porque fue su compañera permanente según la denuncia de los hechos durante 12 años. Estamos focalizados no solo en temáticas como el homicidio, el hurto, sino que nos preocupa de sobremanera la violencia intrafamiliar y por eso hemos dispuesto a priorizar todos estos casos donde se están afectando a mujeres, niñas, niños y adolescentes en los cuales personas terminan afectando el principal núcleo de la sociedad. Hemos dispuesto unas capturas importantes en el municipio del Paso, un agresor que lastimosamente huyó hacia el departamento del Atlántico pero la rápida reacción policial ya logró ubicarlo, capturarlo y lo cierto es que venía afectando a su pareja sentimental mediante actos que no solo la afectaban física sino también psicológicamente y por eso se ha dispuesto a su captura para que responda por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario. 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 Gracias por ver el video